Estéreo Oeste 98.5 Una de la tarde, un minuto, una de la tarde, un minuto aquí en Estéreo Oeste 98.5 FM En cabina, Leorel, Armando Ruiz, ¿qué tal? Estamos en el martes 28 de junio Hoy se va el mes de junio, pero se va excelente, es más espectacular Yo sé que a usted le llegó buenas noticias, yo tengo fe de que a usted le llegó muy muy buenas noticias Yo sé que sí Este martes espectacular, bueno además, gracias por la cinturidad, un placer Estéreo Oeste 98.5, tu estación y tu tarde refrescante Tenemos un saludo, complacencia y mucho más en esta tarde fabulosa Es más, tenemos invitadas especiales, tenemos musiquitas, tenemos historias también de artistas Mucho más información nacional e internacional O sea, la programación se pone bien variada en esta tarde, bien bonita del martes Hasta el momento hay sol, hasta el momento, pero si va a salir Es importante que vea su paraguas, su capote, porque hay pronóstico de aguacero Pero de 48 horas, así que usted sabe, si va a salir, paraguas A mal tiempo, paraguas, ¿ok? No periódico, cartón, pero cúbrase por favor, no se haga En gripar Bueno, señores y señores, una de la tarde, dos minutos Hoy yo le estaba anunciando que tengo algo especial en este martes Ahí me encanta, me encanta Entrevistar a personas interesantes Imagínate Que tienen siempre ese poder Y esa gana de seguir adelante Y aprovechar todo el talento que Dios le ha regalado Porque esto es un talento que Dios te ha regalado Yo estoy hablando en estos momentos, estoy conversando con mi amiga Betel Vargas Betel Vargas, buenas tardes amiga mía ¿Cómo estás? Cuéntame Buenas tardes, estoy muy bien, muy bien, muy contenta Pues de estar aquí hablando contigo Es un placer hablar y dirigirme a mi pueblo chorrerano, papá Qué importante, Betel es de aquí, del patio De acá, de nosotros, criolla De acá, del sector, me dijiste Betel que es el sector más o menos ¿Estás ubicado? ¿Dónde vives? ¿O familiares? Lo que pasa es que nosotros estamos distribuidos en varias partes En Valledorado, El Trapichito y El Coco Ah, excelente Así, entonces están por acá por el área En todos lugares, ¿no? Trapichito, El Coco y me dijiste Valledorado ¿Verdad que sí? Sí Todo el área, perfecto Betel, usted es un artista Una excelente artista Yo he escuchado ya de usted, Betel, quiero que sepa Que estoy ajeno a... Oye, pero no me diga usted Bueno, ah no Se le pone respeto Dígame tú Hábleme de tú Tú pues Tú amiga Tú Mi amiga Tú Tú pues Chávez Tú Bueno, tú que estás en este ámbito de la música Y ya tengo noción de tu talento ¿Cómo inició esto, Betel? ¿Cómo inició esto de este talento de cantar? Dímelo, cuéntame La escuela, tu mamá, tu papá te escucharon Cuéntame, ¿cómo fue el asunto? Échame el cuento Sí, bueno, desde pequeñita cantaba en la iglesia Pero empecé a formar un grupo con mi familia ¿Con tu familia? Allá en Chorrera, sí Mis tíos, mis primos Ah, ok, ok, ok Un grupo que se llamaba Adictiva Y tocábamos en diferentes lugares de la Chorrera ¿Cómo se llamaba el grupo? ¿Cómo se llamaba el grupo? Adictiva Yo escuché eso, ¿eh? Yo lo escuché Sí, conociste Adictiva Yo creo que sí que escuché Adictiva Bueno, me parece ¿Ustedes hacían presentaciones aquí locales? Claro que sí La música era más o menos Teníamos nuestro club de fans Ah, viste ¿Algo de pop? ¿Cantaban algo de pop? Sí Pop Pop Influencias roots un poquito Rap Yo creo que usted lo entrevisté Tuve el placer Si no escuché de ustedes Mira tú, así que Ay, qué lindo Sí, 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 sí O sea que tú vienes hace ratito ya Dices que era menorcita Sí, 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 sí Creo que sí, amiga No les voy a decir en qué año Para que no calculen Ni nada de eso Yo calculo No, yo sí Ya me acordé Sí me acordé de ustedes Y la agrupación O sea, era una agrupación familiar El sonido Y la parte de la vocal Exacto Y la parte de la vocal era tuya Correcto Yo cantaba la voz principal Pero teníamos, por ejemplo Mi primo Hacía rap Y qué sé Era una función como pop Con su ¿Sabes la canción pop? Que tiene como una partecita de rap Así, esa onda Claro Pero entonces ¿Qué pasó con ese grupo? ¿Se deshizo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Sí, se desintegró Porque, bueno, mis tíos y mis primos Eran mayores que yo Ok Y ya tenían su familia Entonces yo empecé a Pues Audicionar en diferentes concursos Proyecto Estrella Tenía 14 años Después Y así pues Pero te fue Te fue bien porque Yo sé que Estaba escalonando poco a poco ¿No? Y más puliendo tu Tu voz Porque la estabas puliendo poco a poco con esto ¿Para que sí? Así es Eran como diferentes escuelitas ¿No? Exacto Que me ayudaron pues Exacto A moldear mi voz Exacto A pulir tu voz Más que nada Con varias etapas Así es Ahora tienes Bueno, ahora Ahora estás como solita Estás en un proyecto nuevo ahora, ¿no? Sí Ahorita estoy en un proyecto Que se llama Yo me llamo En este estoy interpretando a Lady Gaga Para que sepan Que es una artista Súper compleja Ok Súper compleja Bilingüe 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 Que baila Tienes que pronunciar bien el inglés Por supuesto Bailar Totalmente Totalmente Así que este es tu nuevo proyecto Pero vamos a hablar de este proyecto más tarde Yo sé que tú tienes algo nuevo por acá Para nosotros Porque queremos proyectar Tu talento Sí, así es Lo tuyo, ¿no? Lo que tienes después de esto Por supuesto Tienes talento para mucho más Tienes talento para más Esto le damos un stand-by ahí Mientras le dedicamos a lo que tienes hoy en día ¿No? Lo que estás Lo que estás cantando Lo que estás Produciendo en este momento Sí El último tema que lancé Se llama No es casualidad Es una balada Perfecto Pero También Esto Estamos planeando pues Sacar otros temas Inéditos Ok Con la ayuda de Queen Que es mi promotora Tengo también a mi productor Ernesto Figueroa Él es de El Salvador Pero está radicado aquí en Panamá Ajá De verdad que es un equipazo Con mucho talento Y Tiene un buen equipo que te respalda Muy, muy dichosa Tiene un buen equipo Que te respalda Que es lo importante Que te respalda Y cree en ti ¿Verdad que sí? Cree en ti En tu talento En tu voz Y en lo que tienes Lo que puedes ofrecer Que eso es lo más bonito Cuando alguien te respalda Y sabe que tú Tienes el talento Y puedes ir adelante Con este talento De cantar Con una voz espectacular Porque tienes voz espectacular Ay gracias Sí, sí, sí Qué lindo Nosotros no queremos rendirnos No, es que no No se puede No se puede En este momento no se puede Ahora que tienes esto Que tienes esto al frente Y lo que tienes también Más adelante Es importante Y no se puede rendir Porque esto apenas comienza Esto apenas comienza Y para bien Con buen respaldo De tu promotor Y la gente que cree en ti ¿Verdad? Correcto Así es Para sacar a Panamá En alto Por supuesto Hablamos del tema Betel Que tienes Que no es casualidad De quién está De esta canción Quién la escribió Quién hace la producción De esta canción Si ya la podemos obtener Cuéntame de esta canción Betel Betel va Ok, no es casualidad La compone Leo Torres Leo Torres la compone Él es un compositor venezolano Muy, muy talentoso Yo le digo Ok, Leo Quiero una canción Que sea romántica No quiero algo Rompevenas Ni para llorar Sino algo que sea de amor Sería un pop amor ¿No? Algo así como Un pop de amor Porque te pongo tan lenta Y eso es cuando Encuentras a la persona Es cuando encuentras Esa persona Que te llena Y que te hace sentir Como que eres La persona más Afortunada del mundo Dios mío Betel Sigan Yo ya estoy Guardando el swing El asunto Ya estoy Guardando el swing El asunto Bueno, Leo Torres Él la escribió Con ese fin Y también Me produjo el video Ah, también hay video Sobre esto Que lo puedes encontrar En YouTube Ok, ya saben Entonces en YouTube Está la canción De Betel No es casualidad Esa letra Me suena No es casualidad No es casualidad Es que nada Es casualidad Exacto Exacto No es casualidad Las cosas pasan Por algo Eso me gustó Betel Por algo Pasan las cosas Por algo Dios te lo pone ahí Por algo Estamos tú y yo Hablando hoy Betel Por favor Amiga 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 Es verdad Así Dios lo hace Perfecto Amiga En su tiempo Perfecto Y este tema Este tema Yo sé que La gente le va a gustar Yo la escuché Está fabuloso Está espectacular Está muy bonito Yo creo que la gente También lo disfruten Y la gente Lo solicite Acá a la estación O la gente Si lo quiere ver En YouTube También ¿Tú tienes algún correo O alguien Para dar contacto contigo Para que haga un fan club O algo Betel Para que te siga ¿No? Si puedes dar el correo Sí, por supuesto Me puedes seguir En mis redes sociales En Instagram Salgo como Betel Vargas Música Pty Bty Betel se escribe Con B de bueno Y TH Déjame Déjame Yo voy a notarlo también Para seguirte ¿Te parece? Te voy a seguir también Betel Vargas Música Pty O sea, vete y griega Voy a seguir tus pasos Betel Voy a estar cerca de ti Bien ¿Te parece? Estás cerquita Me parece súper bien Para apoyarte Ahí chévere Ajá ¿Algo más? Muchas gracias ¿Teléfono o algo? De repente alguna ¿Ya puedes hacer presentaciones Para contratos, amiga? De repente Claro Eso sería directamente con Queen 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 es tu promotora Queen es la encargada Sí, es mi promotora Ok Está contigo en estos momentos Queen ¿Podemos conversar Queen? No sé si está por ahí No sé si está en la línea No sabe si está en la línea Ok Yo creo que cerró Yo creo que cerró Sí Hoy cerró ¿Sí? Sí, sí cerró Ah, bueno Pero hay contrato Para contrato Entonces tu teléfono Betel directo No sé si se puede, ¿no? Se puede dar Para contrato Sí, claro Ahora más que nunca Betel Porque ahora Con lo que estás haciendo Betel Es como un impulso ¿Verdad? Como una plataforma, amiga Así que Vamos a tu teléfono Te conviene Porque el impulso Que estás haciendo En este momento Claro Sí, porque es una plataforma Que me impulsa un poquito Para que la gente Vea que uno está activo ¿Sabes? No, y lo importante Betel Yo no sabía Yo no sabía Que tú eras Chorrerana Así como el bollo Así como el chicheme No sabía, amiga Como el chicheme Y el bollo Claro, mi amor No sabía, no sabía Mira tú Y yo veo Yo veo Y yo decía Esta chica tiene talento Sin saber Ahora ya me entero Y ahora más todavía Del grupo que tenían Anteriormente Más todavía O sea, ya estoy empapado Honestamente De lo que estamos haciendo De lo que estamos hablando Eso es importante O sea, que ya hay una raíz Ya hay una Buena base Es que pasa como por ejemplo Con Katy Perry Por ejemplo Que Katy Perry Nadie sabía quién era Pero la muchacha venía Claro, exacto Venía trabajando Desde hace años De hace rato Y nadie sabía quién rayos era De hace rato, papá Exacto O sea, ya se venía el proyecto, ¿no? Ya se venía calentando Y más Exacto Ha participado en varios eventos Puliendo tu voz Y ahora más que nunca Tiene esta plataforma Así que aprovecha El teléfono es tuyo Betel Dímelo para que la gente sepa ¿Quién es la chica? 6285 1120 6285 Ajá 1120 1120 Es el teléfono Betel Para contratos Ahora más que nunca ¿Verdad que sí? Ahora más que nunca Más que nunca Así mismo es Así es Betel Vamos a aprovechar Si escuchamos Para que los amigos oyentes Pues claro Escuchen la canción No sé si te parece Si escuchamos el tema Bien bonito Y ya tengo base De ese disco Muy bonito No es casualidad De la letra Del venezolano Leo Torres Producción de Ernesto Figueroa Excelente Lo puedes encontrar en YouTube Vamos a escuchar el tema ¿Te parece Betel? No sé si quería presentarlo Correcto Claro que sí Bueno mi gente Panameña Mi gente De todas partes Aquí Chorreranos También Quiero pues presentar Para ustedes Este tema No es casualidad De Betel Vargas Espero que lo disfruten Con todo el alma Y todo el corazón Perfecto No me cierre Que regresamos No es casualidad Todo lo que sentimos No es casualidad Estéreo Oeste 98.5 No es casualidad Es una obra de arte Parte de la letra Betel Betel Vargas Y esta voz espectacular Es un baladón Es un baladón Amiga es un baladón pop Balada pop ¿Le parece? Betel Es una balada pop Es una balada pop Es una balada pop Sí, sí Así es el asunto Es una balada pop Bien bonita Suave como el viento Oye Y verá que Está muy bonita La verdad que la letra Está espectacular Amiga Esto Lo vamos a promocionar Por acá Por la estación Ya la gente puede llamarnos Nos puedes escribir Y también puede verte Betel ¿Verdad que sí? Cleonel Muchas gracias Por tu apoyo De verdad Un placer El placer es nuestro Amiga El placer es nuestro Betel Para nosotros un placer Y queremos hablar sobre Algún proyecto que tienes En estos momentos Betel Algún proyecto especial Que tienes ya en estos momentos Amiga Bueno además de la música Inédita propia Que estamos pues Trabalando con Queen Y Ernesto Ernesto También estoy en lo que es El proyecto Yo me llamo Para que como artista Pues estoy invitando A Lady Gaga Que es una artista difícil Y bueno Obviamente necesito El apoyo de mi gente Esa Desde el pueblo Porque muchas La foto de ella Está en las redes De nosotros Acá en la estación La foto de ella Está en las redes Para que sepan La gente la apoye Viste Quiero que sepa Que nosotros estamos Apoyando fuertemente Porque lo que estás Lo que estás haciendo Lo que estás haciendo A una artista Extraordinaria Por supuesto La voz de ella También Lady Es espectacular Pero tú Lo estás haciendo Muy pero muy bien Tu inglés Está perfecto Amiga Se entiende perfectamente Las pronunciaciones Tu movimiento Tu baile Así que Para que la gente sepa Que Lady Gaga En yo me llamo Es mi amiga Betel Vargas Del trapichito Del coco Y de Valle dorado Que le gusta El bollo Y le gusta El chicheme Para que sepa La gente Bueno pues Así que Apoyarte Betel En este proyecto Y yo no sé Si tienes algún teléfono Para apoyarte ¿Cómo te podemos apoyar En este aspecto? Yo me llamo Hoy es la gala Así que hoy es La gala Importante Así que ¿Cómo hacemos Para apoyarte Betel En este aspecto? Claro que sí A ver Dígame Las ocasiones Se abren Después En el mismo Concurso Ya al finalizar El concurso Abre en votaciones En telemedia.com Ok Y ahí Entonces Van a salir Todas las caras De los seis finalistas Y cada uno Va a tener Hay que poner Diez estrellas Entonces la gente Como que no sabe mucho Porque Es un proceso Exacto Entonces hay que ingresar Ahí Y poner las diez estrellas Eso sería todo Facilito No es complicado Para que estén claritos No, no es tan complicado Vamos a repetirlo Vete para que estén claritos La gente Porque ahí se corta un poquito A ver Para que la gente vote por ti ¿Cómo hacen? Ok Solo hay que ingresar A telemetro.com A finalizar La gala Luego Van a salir Pues En la serie En donde yo me llamo Van a salir Las imágenes De cada uno De los participantes Sí Y pues Solo deben colocar Las diez estrellas Y presionar El botón de enviar Para que se envíe Perdón Diez estrellas Escuché Diez estrellas Diez estrellas Correcto Diez estrellas Entonces Perfecto Ahorita lo que está bajando Es el puntaje El público Ok De verdad que Necesitamos el apoyo Porque los jurados Están dando buena puntuación Están pues Apreciando mucho el trabajo Pero la puntuación Del público Está bastante baja Y ahí es donde Necesitamos apoyo Entonces la gente De La Chorrera Por favor La gente Nuestra gente Betel Es de acá del patio Escribió Y acá Es nuestra Vamos a apoyarla Entonces En este evento En este proyecto Porque además Tiene planes más adelante No solamente este proyecto Ella no se va a estancar En esto No, no Ella tiene ya Escucharon su música Su voz Es espectacular Así que vamos a apoyarla Para que sea el impulso De esta artista Y tenerla de este lado De acá De La Chorrera Y nos sentamos Nos sentimos orgullosos De ella Y nos sentamos también Orgullosos De que es de acá De nosotros Así que vamos a apoyarla No solamente del proyecto Sino más adelante Verá que sí Betel Sí, claro Muchísimas gracias Toda millonera De verdad que la amo Y esto es de verdad Como dijiste Es todo el inicio Claro Vienen muchos proyectos Claro Y con el fin De dejar a Panamá en alto Claro, por supuesto Por supuesto Porque hay talento Hay talento Y esta chica De verdad que Lo está haciendo muy bien En el aspecto Que quiere triunfar Y le damos la oportunidad Por supuesto Y apoyarla siempre Betela Así que tú sabes Tema que tengas Presentación que tengas Nos llama a la estación Con mucho gusto Y acá pues Le hacemos la entrevista Le hacemos acá Todo lo que necesitas Para impulsarte Acá en el Estero Oeste Que es tu estación Somos del patio también Muy orgullosos Desde Chorreranos Y con eso Pues te apoyamos Así que felicidades Te deseamos toda la suerte Del mundo amiga En este evento Y más adelante Estamos en contacto Para que tú nos Pues no digas más De lo que tienes Y los proyectos que tienes A futuro ¿Te parece Betel? Muchas gracias Le quiero dar un Gracias a los que Estaron Los que siento Un fuerte abrazo Y que está Pues Tratando de hacer Mucho Sería bueno Sería bueno Como seas famosa Amiga Sería bueno Como seas famosa Dígale En este Oeste Me entrevistaron Claro que sí O sea Famosa Bueno En este Oeste Me entrevistaron Ahí conocimos A Osvaldo A Ailín Y a Leo Así que tú Sago Ya te es por allá Te acuerdas de nosotros ¿Te parece amiga? ¿Sí? Sí Por supuesto Claro que sí chicos Es enorme Y muchísimas gracias Betel Vamos a agradecerle También a tus promotores No sé si quieres En este momento A agradecerles a ellos Por toda la ayuda Por todo el respaldo Se le manda su salud También para ellos Claro Gracias a los chicos Pues De este proyecto A Queen A Ernesto Claro Por supuesto Detrás de ti Que creen en ti De verdad chicos Gracias Que creen full Sí Full 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 del talento tuyo Así que chicos Promotores Productores Le deseamos éxito A esta artista Que seguramente Nos vamos a sentir orgullosos De ella más adelante Así que esté atento Te vamos a apoyar En este nuevo proyecto Yo me llamo Vamos a estar atentos Hoy vamos a estar Ya todo el mundo Es más me están escribiendo Acá Betel Quiero que sepa Pepega Delia Joani Sí Lisbeth Carmen Hereida Flora Por acá tengo más saludos Elvia Dice No sabía Mira Por eso te estoy diciendo Por acá mi amiga Yuri Janet Ya tienes apoyo Bastante Sí, sí Así que mandale saludos A esta gente Que está en sintonía Luz María Antony También por acá Dice Leo Mándale saludos A esta belleza Evi Morales Saludos Dice por acá Mi amigo Carlos Belleza de artista Excelente Así que mandale saludos A esta gente Por favor Betel Oye Mándale saludos Gracias Sí gente Vamos allá Chorrera Ahorita estamos Ya preparándonos Para la noche Perfecto No se lo pierdo No se lo pierdo Les mando un beso Mándase beso Que traqué Que traqué Que no le escuché Que traqué Betel Por favor Estamos preparándonos Para la noche Mándale un beso Que traqué Amiga Mándale un beso Que traqué Amiga No le escucho No escucho Ahora sí Lo agarré Lo agarré De frente Y seguro Betel Que nos pase bonito Bendiciones para ti Felicidades Estamos pendientes Entonces Hoy a tu presentación Sabemos de ti Creemos en ti Y te vamos a apoyar Los chorreranos Porque eres de acá De nosotros ¿Sí? Gracias mi vida Bendiciones Felicidades Y será entonces Otra vuelta Amiga Ok Chao Amiga Chao Estéreo Estéreo 98.5 Alberto Serreo 800.5 0 0 3 Adiós 4